¡Corre, Chapi! ¡Que viene el coco! ¡Vais a cometer un crimen! ¡No deberíamos correr riesgo! ¡Que no está en contacto con nadie! ¡Él no está infectado! ¡No está infectado! ¡No ha tenido contacto con nadie! ¡La máquina no dice eso! ¡No hemos tenido ningún contacto! ¡La máquina puede estar equivocada! ¡Es una máquina! ¡Vamos a verles una oportunidad! ¡Si la máquina dice que está infectado, vamos a disparar y le vamos a matar! ¿Lo ha entendido? ¡Sí, señor! ¡Por el bien suyo y de la humanidad! ¿Lo ha entendido? ¡Sí, señor! ¡Pasa el top! ¡Sí, señor! ¡Mierda! ¡Está infectado! ¡No! ¡Les hemos salvado la vida! ¡Ha matado a un inocente! ¡No era 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 inocente! ¡Ha podido ser un falso positivo! ¡La máquina miente! ¡Ha estado conmigo las 24 horas! ¡Todo el día! ¡Pega usted para acá! ¡Pega usted para acá! ¡No era inocente! ¡Aléjense! ¡Tres pasos atrás! ¡No! 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 ¡Tendrá que sacrificarlos a todos! ¿Sí? ¿Seguro? Es que se marchen de esta zona. ¡Largo! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡No! ¡No te doy su equipo! ¡Adiós! Y así es como siempre la aliamos. ¡Adiós! ¡Dónde! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Busca tu hasta aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maldito! No debemos daros una buena noticia. Medina del Campo ha sido declarada en cuarentena de nivel 4. Nada puede entrar. nada puede salir la plaga es incontrolable y el gobierno ha decidido acabar con los problemas de red al asunto 00 dos casas de Eurofighter bombea Lara Medina del Campo lo siento los van a traer a propósito para matarnos si, ya veo, ya no se lo está perdiendo vamos a encontrar una solución nosotros somos el escuadrón Omega y nos vamos a quedar aquí para ayudar para encontrar una solución nos han prometido que si encontramos el origen del brote o un problema que pueda solucionar van a acabar con los difíciles no los van a lanzar así que tenemos más de 8 horas para encontrar el origen del brote o una solución o estamos todos perdidos ¿nos vais a ayudar? ¿nos vais a ayudar? ¡sí! 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 necesito que el líder de cada grupo saque el mapa que se ha proporcionado en el mapa sin sustituir un código QR necesito que el líder escanee el código QR de esta forma el grupo quedará deslustrado como grupo colaborador Javi a dos minutos de aquí me sale a dos minutos para que el grupo quede filtrado en la base de datos y empecéis la investigación y ahora el primer problema de las el ruido de tanta gente ha traído un montón de zombies a la plaza ¡holi! están todos esperándonos en la zona y son precios os van a hacer un paso para que podáis salir bueno chicos empezamos 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 esta nueva edición la setenta y tantas pero no he perdido la cuenta y aquí a mi cerca los reflets no nos han dejado no nos han dejado ir en bicicleta ¿qué se llama la bicicleta? Jaime, ¿por dónde hay que salir? en la calle por donde hemos venido mira, buscar vosotros por ahí buscar vosotros por ahí, ¿vale? ¿qué es el agua? este es el agua infectada del río y le echas de esto esto es el producto clínico y esto, ¿ves? lo ves, ¿no? con la linterna, ¿no? cambia color ahora, coge niña y echa agua de esta de la botella esa no es de la fuente es de otro lado ¿lo ves, no? y ha cambiado color para que veas que luego no te miento cuando te digo las cosas que te lo van a enviar otra cosa otra cosa pero no es vinagre Es el agua del río, y esta no. Te lo dije. No, no a ti, a la del pillo que le va a mandar. Te lo dije. Tú la has grabado, ¿no? Sí, sí, estoy grabado. O sea, esta no te la puedes beber. Mira, coña. Esta tampoco porque hablo echado el primer ingreso. Pero, a ver, ¿qué quieres decir con esto? Aunque yo he repetido muchas veces en la carrera, ¿entiendes? Esto es verdad, esto es peligro. Las pruebas están aquí. Yo no me quería creer. Es que yo he quedado en agua. Pero el agua está contaminada. ¿Qué le ha contaminado? A ver, ¿ustedes vosotros que a lo mejor le han desperado? Pero yo no lo sé. Pero esto es llevando el vídeo a una chica que está, que es mi compañera de carrera, que está en el auditorio. Se lo lleváis. Pero antes de eso, esperadte que os voy a poner la marca porque no lo voy a quedar. ¡Aaaah! ¿Ya? Tralarín. Tralarín. El auditorio. El auditorio. ¡Holi, gente! ¡Holi! ¿Lleváis ya el truñito afuera? Casi. Voy que me cago. ¿No se va por ahí? Te traemos un vídeo. Sí. De parte de tu compañera. De carrera. La química. O sea, que compañera. Tengo como 50 compañeras. Ya está maquillada. Morena, la que habla mucho, que empieza a hablar que no para. Ha demostrado lo que ella decía, que el agua del río está contaminada. Te encuentra así, ¿eh? Sí, sí. Gafas de sol por la noche. Vale, pues bueno, ya que estáis aquí, si me podéis ayudar un momento. Sí. O sea, me he encerrado aquí, pero es que estoy escuchando cosas. Y es que se ha intentado bajar, pero, o sea, me acojono viva porque estoy yo sola. Y como voy a que sois muchos, o sea, si queréis entrar conmigo, por favor. Sí. ¿Y ahí vais? Sí. Vale. Un traladí. Hay alguien con un traladí. O sea, yo es que realmente he venido aquí con otra compañera mía, ¿vale? Que nos hemos escondido aquí. Pero, o sea, no sé dónde está. Y he escuchado ruidos abajo, he ido a bajar, pero es que me cago viva. Y hay luces y tal, así que si podéis, por favor. Ir a ver si está ahí y cómo está, porque si sois muchos yo creo que… ¿Tu compañera? Sí, por favor. Uuuu. 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 Te digo, que acabo de llegar aquí y me acaban de llamar tonto. Te digo, que acabo de llegar aquí y me acaban de llamar tonto. Te digo, que acabo de llegar aquí y me acaban de llamar tonto. ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías Tonto es el que hace tonterías, señora Blue ¿Es usted tonto o se lo hace? Tu compañera está tirada en el suelo y hay una figura de pie rondando la zona Pero no sabéis nada más de esa figura, ¿no? Nada más Se ve, hace unos ruiditos extraños, un poquito guturales Y no parece... Campo de fútbol Campo de fútbol, mierda Pues a ver, ahí hay otra compañera nuestra que también es de por aquí, ¿vale? Pelirroja, alta, ¿vale? Está... O sea, la he visto que iba hacia allí ¿De parte de quién le decimos que vamos? De parte de María, ¿vale? De parte de María, vale De acuerdo Gracias, chicos Gracias Les hemos enseñado las pruebas del agua a María Sí, con una compañera suya, con Alba, hemos hecho una especie de pruebas de agua Para comprobar la toxicidad y esa de... Y el agua está contaminada Sí, sí, sí Me han dicho que María está borracha Sí, está borracha Sí, sí, sí Borracha Sí, sí, sí Sí, tiene como una marca en la cara Sí, tiene como una marca en el ojo Sí, tiene como una marca en el ojo Y lleva gafas de sombra Y lleva gafas de sombra Alba confiado en vosotros Sí, sí, sí Alba confiado en nosotros también ¿Podemos ayudarte de alguna manera? Eh... A mí y a todos Necesito que vayáis al campamento Sí, al campamento va a ser Y deis toda la información que tengáis Hola amiguitos Vamos a meternos detrás del furgón ¿Qué? ¿A 1213? Vamos a ver Tenemos que ir al campamento Nos han mandado al campamento A darles información Mamá, Juaná Tenemos dinero Sí Núria nos ha dicho que vayamos al campamento A darles toda la información Estamos intentando A darles con la luz apagada ¿Y sacarlos con lo negro de aquí? No me voy Sí Porque lo dejes en la fila de ahí arriba No puedo ¿Qué? Con dinero Ve despacio Y vamos al lado del furgón Ya Nos vamos camuflando con el furgón Eso sí Va saliendo despacio Y nos vamos camuflando con el furgón Yo voy a ir saliendo despacio Y vosotros si queréis detrás Yo voy a ir despacito, ¿vale? Sí, vale Si queréis como eso Pero cuidado, eh Si, no Estoy poniéndonos detrás A la izquierda vamos ahí Vamos que para la izquierda Nos ponemos detrás Y salimos hacia la izquierda Y nos va a ir aquí, ¿eh? Que despacio Que de puta Que despacio ¿En la puerta? Sí, sí Mierda Ah, mira No se nos puede haber metido Ahora Ahora Va hacia abajo Va hacia abajo Alberto Vamos a y nos va a ir aquí Ah, con la izquierda Ah, coño Ah, que viene Mamá Juana Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritir Carlos, eres un hijo de puta Saludos de... Me ha follisqueado ahora mismo Oye, pará Chapi te manda recuerdos, Carlos Eres un hijo de puta Estamos ayudando para terminar con todo esto Antes de que lleguen las 8 Y eliminen del mapa ¿Cómo van a ayudarnos? Pues estamos hablando con gente por aquí que necesitan ayuda Hemos hablado antes con una chica, Alba Que está investigando el tema de las aguas de aquí Y se ha dado cuenta de que han sido infectadas Sí, nos ha llevado De Alba nos ha dicho que hablásemos con una compañera suya, María Que estaba en el auditorio Y hemos visto que María está un poco rara Tiene como una especie de marca extraña Y se comporta de forma rara Enseñame el mapa ¿Tenéis documentación gráfica que pueda haber? Sí ¿De qué trata el vídeo? El vídeo trata de las aguas Para demostrarnos que el agua estaba contaminada ¿Tenéis algo más? Es insuficiente, chicos Sí que tenemos ciertas sospechas Pero necesitamos más cosillas Se nos está acabando el tiempo Van a bombardear todo esto Necesitamos que solicitéis de nuevo ayuda a la ONU Para ello, escaneáis el código Os va a dar una nueva localización Y ahí os darán nuevas instrucciones ¿De acuerdo? Vale Si la localización ya la tuvierais, escaneadlo con otro modo ¿Vale? Vale Mucha suerte Gracias Bueno, lo primero Mi nombre es Pat ¿Vale? Soy la enóloga de la zona Yo sin embargo Tengo un pequeño problemilla Tengo una leve infección Es leve ¿Vale? No me afecta mucho Hasta... Solamente me afecta un poco A nivel sensorial Hay veces que me viene a la mente constantemente una frase que dice Morir es vivir No sé hasta qué punto ni qué significa eso en mi cabeza Es un mensaje constante Entonces, ahora mismo lo que me tengo que centrar es ayudaros y ayudar a resolver esta situación Yo como enóloga lo que hago es analizar todos los vinos de la zona Sobre todo lo que estaba haciendo ahora es extraer el alcohol mediante unas destilaciones sencillas Unos métodos de extracción Por una parte saco el alcohol y lo meto en unos viales pequeñitos Y por otro lado se queda en una columna de extracción a unos residuos del vino Necesito que me ayudéis a conseguir uno de esos viales con el alcohol Para comprobar si efectivamente hay una infección en el alcohol de la zona Gracias por ver el video Vale, nuestro compañero ha obtenido uno de los viales efectivamente Con esto vamos a comprobar si hay infección o no en los alcoholes de la zona De acuerdo, lo que vamos a hacer es un experimento de colorimetría Para ello vamos a, con una espatulita de, es un producto que es colorimétrico, es de color rojo Al contacto con, en este caso con el alcohol, con la infección, con el virus en el alcohol Debería producir una alteración, un color fluorescente Si esto se convierte o tiene alguna alteración fluorescente Efectivamente hay un virus en el alcohol, en este caso en el vino Vale Vale chicos, pues no es muy complicado, tampoco puede ver Efectivamente, el alcohol, el vino está infectado Lo he pasado fatal Y, si, y nada más que es gruñendo, ¿qué he hecho? Pues que he tirado luego la botella por ahí para echar a correr Lo he tomado por culo, pero es gruñendo Tenéis que ir a buscar a mi compañero César César se encuentra en un parque infantil que se encuentra en la zona noroeste del mapa Vale En la zona noroeste del mapa, desde la vista, desde arriba El parque infantil tiene forma de cruceta Ya Nos ha dicho que el alcohol está en mi nada No, joda Pues yo tengo tiempo de poner ¿Qué hace nada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo controlar los fombres? ¿Cómo sí? No lo sé, pero los controlo En serio, o sea, os quiero contar lo que ha pasado Yo estaba aquí con mi colega, ¿vale? O sea, por ahí Entonces ha venido una hora Y una con una voz dentro de mi cabeza me ha dicho Mándales dentro de la pista Y les he dicho, ¡eh! ¡Tos para adentro! Y me ha obedecido Y me ha obedecido El problema es que mi amigo también me ha obedecido Eeeh, sí Esta, esta ¿Qué te crees que pasa si metes a una persona en una horda? ¡Uff! ¡Muy bien! Es friante Es friante ¿Eh? ¡Muy bien! ¿Cómo? Es decir, los he metido ahí Y los he conseguido calmar Están calmados Yo creo que si pasáis Podéis ubicar dentro de mi colega Y cogerlo Efectivamente ¿Entrañas? Sí, tripas Qué lógico ¿Vas a entrar? Con totucoña Se va a levantar el metal El metal se levanta Esto últimamente me llama la muerte Morir es vivir Sí, efectivamente Llevo toda la noche con esa frase en mi cabeza Tranquilo Tranquilo Vaya guarrada, ¿no? ¿Qué es esa? Maravilloso No sé esa llave Tu puta madre No, no, no Te dejamos abajo Yo te lo aseguro Iría a ver a un cura Porque lo que habéis hecho Es una puta guarrada Vale Debes purificar vuestro álbum Suele estar en una fuente Que hay cerca del paseo de Versalles Paseo de Versalles Vale Vámonos después Sin hacer ruido De acuerdo Sin hacer ruido Están encerrados Sin hacer ruido Que miedo me da Que miedo me está dando Pero yo para poder ayudarles Necesito una prueba de fe Una prueba de voluntad Por lo que me imagino Que la mayoría de ustedes Serán cristianos Yo necesito saber Que entran de forma contingente En este camino Yo soy ateo Y yo me toco A uno Solamente uno Y le voy a realizar El sagrado bautismo Vivis en pecado Viven en pecado Y yo me toco Y un poco tragarías a nadie Cuatro, ¿verdad? ¿Y ustedes serán? Seis Seis Sí Usted, por favor Aquí Chapi Fonte Silencio Señor, bendice este agua Y a nuestro hermano Iván Y a nuestro hermano Iván Y condícele por el camino de la luz La verdad Y la vida Esto no tiene nada de mofa ¡Nada! Señor, bendice este agua Y a nuestro hermano Mario Y condícele por el camino de la luz La verdad Y la vida ¿Su nombre? Alfonso Misa Silencio Señor, bendice este agua Y a nuestro hermano Alfonso Y condícele por el sendero de la luz La verdad Y la vida ¿Su nombre? Belén Belén Coincínate Señor Bendice este agua Y a nuestra hermana Belén Y condúcele por el sendero de la luz La verdad Y la vida Amén 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 Pueden volver con sus compañeros Muchísimas gracias Por este gesto de voluntad Y de fe Que han demostrado hacia mí Y hacia el resto de sus compañeros Sus compañeros debían de estarles agradecidos Porque por gracia El agua no está a la temperatura que nos gustaría Se habrán dado cuenta de que está pasando algo aquí en Medina, ¿no? Esto es la ira de Dios No es más eso Dios se ha cabreado Y ha decidido enviar una de sus plagas De curar a la humanidad Eliminar lo que estorba, lo que sobra Y a mí me ha mandado Para hacer un poco el filtro Que juzgue a los demás Y que decida quién es el pecado Quién no Y quién puede seguir Por el camino de su vida Pues yo les he prometido Mi gesto de voluntad Mi gesto de voluntad Va a ser encaminarles Por el buen camino Vamos a la reunión Pues el Señor me ha dado un don Un don que me imagino Que les gustaría tener A casi todos ustedes Pero el Señor es sabio Y se lo da a alguien Que imparte justicia Justicia divina Y el don que me ha dado Es el poder comunicarme Con estas criaturas No es una comunicación Como podemos ser ustedes Y yo Sino más bien Les puedo facilitar Determinadas órdenes Y me obedece Les he dado una orden Muy concreta A un grupo de estos seres Que nos vamos a encontrar En breve Y la orden que les he dado Es muy simple Les he dicho Que no pueden dañar a nadie Que posea Ni agua venida Es que tienen que ir En completo silencio Y es muy injusto Porque por uno Que iba hablando Pues la horda se abalanzó Sobre todo el grupo Y los aniquiló Entonces Últimamente pido Que me escuchen Que si les digo Que hay que ir en silencio Es porque de verdad Que os estáis jugando La puta vida Me hacéis hablar A mi madre Quieto Este es el don Que me ha confundido el señor ¿Lo entendéis? Que no estoy mintiendo No estoy bromeando Y cuando os estoy llevando allí Es para que me hagáis caso Y no os hayáis aniquilados Que no sé ni por qué me preocupo Quieto ahí ¿Lo oís, no? Pues ese era el grupo anterior Espero que tengáis más cabeza A los que estéis aquí Vuelve con los demás Vuelve con los demás Muy bien Ya sabéis lo que tenéis que hacer En silencio Completo silencio Y unidos Seguidme Llegamos así ya A ver Rápido Rápido ¿No? ¿No es de tyres que se ven? Salvencio ¿No es de tyres ¡Criatura! Desandarles, moled sus pecados. Mateo, versículo 11, capítulo 12, dice... Aquel hombre que sabiendo que había errado, subsana su fallo, errando de forma más contundente, debe ser juzgado. Y debe ser juzgado por el Señor, no por los mortales. Deberéis seguir hacia el fondo del camino y buscar allí a un hermano mío, a otro sacerdote. A él le deberíais entregar ese agua, ese agua bendita. Él terminará el ritual que yo he empezado. Solamente os puedo decir una cosa, no soltéis ese vaso. Pues nada. No derraméis su contenido. ¡Criaturas! Si derraman el contenido, ya sabéis lo que hacéis. ¡Argh! 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 ah 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 estos son ahora míos ah ah ha sido lo que nos ha hecho llegar hasta aquí ah 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 bueno ah venís de parte entonces del padre mateo si me dais para que continúe el ritual no sirio para nada el padre mateo está loco se ve que las voces que escucha en su cabeza son designios divinos cuando en real son las voces de los muertos Yo también los escucho, los escucha cualquier infectado que han conseguido la cordura. Y quiero saber cómo ha comenzado todo esto. Sé que en mi iglesia todos los peligrosos, mi padre Mateo y yo, hemos sido infectados. Solo que nosotros dos hemos conseguido la cordura. El resto es el último de los enfermos, ahí mismo. Así que os pediré el pequeño favor de averiguar cómo nos ha ocurrido todo esto. Y saber si el vino está infectado. Gracias, tenemos un vídeo de ello. ¿Habéis hablado con mi hermana? Sí, claro. Sí, hemos estado con ella. Por favor, enseñadme el vídeo. ¿El vino está infectado? Sí. Sí. Es más, es una prueba y se veía ahí en plan brillante. Os he de dar las gracias por esta información. No puedo serviros de más, nada más que daros un pequeño consejo. A veces la mejor manera de seguir el camino es volviendo a la UNED. Bueno, ¿vos a contar qué estáis por aquí? Pues sí, estamos intentando salir de aquí y ayudar a su vez a un grupo, a la ONU. Nos están diciendo distintos tipos de directrices y lugares donde podemos ayudar a gente para salir de aquí y poder ser evacuados antes de que... Que tiren las bombas, lo que queremos todos, sí. Nos manden a mierda, vamos. Yo también. Vale, preciso saber si habéis hablado con alguien, que os haya enviado aquí... Una de las directrices nos ha enviado aquí directamente. ¿Aquí directamente? Sí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esa puerta de ahí da una bodega. ¡Ay, Dios! Yo lo siento mucho en la puente, le me dan de la bodega. Mira, yo te juro que no voy a entrar porque estoy más cagado que tú, porque ya he bajado 10 segundos, he hecho así y me he subido. ¿Vale? ¿Qué sucede, chicos? Dentro está un... El propietario de la bodega está ahí dentro. Que no sé qué habrá tomado el hombre, pero está ahí con rollo encapuchado, hablando en latín, con unas velas. Y eso, que yo paso de bajar. Ya, pasé a bajar. ¿Y qué hay que hacer? Hay que bajar. ¿Qué vais a hacer? Vais a intentar conseguir pruebas de lo que esa persona está haciendo ahí abajo. ¿Cómo? Haciendo un vídeo. ¿Vale? Entonces hagáis un vídeo sobre todo lo que encontréis ahí. Y podéis hablar con esa persona. Esa persona habla. A la que os quiera contestar, o que lo que os conteste os valga de algo, no lo sé. ¿Vale? Preguntad lo que queráis, pero siempre con mucha educación. ¿Es infectado? No lo sabe. No lo sé. O sea, el tío... Es que habla raro. Habla raro. Está hablando en latín. Solo está él solo ahí abajo. Yo, a ver, me asoma un poco por las escaleras. He visto ahí el tío haciendo... Y dicho, pasó... Me voy de aquí que me cago de miedo. El caso que tenéis que conseguir, ese vídeo. Le podéis preguntar lo que sea. No insistáis mucho. Si el tío no quiere deciros nada, conseguís el vídeo y ya está. El vídeo de lo que sea, de lo que está haciendo. Sorry, truño. Como decían que... Vamos todos. Vamos para abajo. No me jodas. Puta madre. Animas in corpus, corruptus son. Morir es vivir. Acercaos y no temáis. Ya habéis entrado en la oscuridad. Acercaos. Mi paciencia es finita. Acercaos, he dicho. Todos vosotros. Aquel que se quede en las alturas no será digno. ¿Qué buscáis vosotros aquí en la oscuridad? Una pregunta he hecho. ¿Qué buscáis en la oscuridad? Respuestas. Las respuestas serán halladas cuando os unáis a nosotros. ¿A qué habéis venido adentrándoos en la oscuridad? ¿Sabéis qué ha pasado? No ha pasado nada. Más que la apertura de la mente de todos aquellos llegados por esta época de luz. ¿Qué haces aquí? Lo que yo hago aquí es algo más importante que lo que creéis vosotros que venís a parar. ¿A qué no ha pasado nada? ¿A qué no ha pasado nada? ¿A qué no ha pasado nada? Igual que la sentí yo en su momento. Una llamada que nos incita a ir al norte. Ahora, hasta el final de la noche, disfrutad de los momentos que os quedan de esta mortalidad. La cual es totalmente inconsciente de la realidad auténtica. Ahora, ¡corred! ¡Corred! ¡Pues venará el momento de uniros a la logia del crepúsculo del planeta! ¡Hostia, Dios mío! ¡Vuela! ¡Vuela la escalera! Cantarle algo. ¿Qué quiere cantarlo? Cantarle, yo qué sé... Me paso el verano en shorts, marcando el mondongo. Y ahora que llega el otoño, me visto como una loca al coño. ¡Qué le da mano! Vale, ya está. Salidas en él. La travesía de la ronda de gracia. Vale. Travesía de la ronda de gracia. Travesía de la ronda de gracia. Sigue, déjalo. Por ella. Y meterla ahí. Tiene que haber dejado un infectado que, aunque tiene las pernas rotas, sigue siendo peligroso. Travesía de qué? De la ronda de gracia. De la ronda de gracia. ¿No? Atarme para no poner en peligro a más gente. Buena suerte. ¿Está ahí el marito? Ven. 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 ¿Qué está subiendo en esas escaleras? ¿Usted qué le pasa? ¿Tiene ojitos de querer? ¿Qué vídeo tienen? Hay, al parecer hay gente de la logia del crepúsculo de plata. ¿Qué cabrón? ¿Más? Hemos ido a ver a un militar que estaba encestado. Estaban encadenados. Para no atacar a nadie. Dejó un vídeo grabado. Que nos ha llevado al documento del archivo. Sigan intentando. Queda muy poco tiempo. Nos va a caer las bombas. Como no se den prisa y conseguirlo. Vale, vale. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Gracias. Y todos los que tengáis un vaso, me encantaría hacer un brindis con vosotros. Pero estamos tontos. ¿Hay gente con vaso? ¿Pero qué es esto? No solo habéis averiguado fuera del origen del brote. Me imagino que ya sabréis que es porque se contaminó el agua. Y es por eso que la gente se contaminaba tan rápido y se reproducía el virus tan, tan rápido. Sino que habéis conseguido una cosa mucho mejor. Y es que el virus también infectó las cepas de la uva. Y también de esa forma el virus. Y lo que habéis conseguido es un nuevo virus. Un nuevo virus que lo que hace es que las personas sean más fuertes. Más increíbles. Como supersoldados. Pero también hay que decir que es posible que también se conviertan en zombies. Bueno, pero es algo que hay que atacar, ¿no? Son pajas civiles. ¿Entendéis? No pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos van a morir, pero una parte bastante grande de todos ustedes van a ser afortunados, podrán ser parte de mi ejército. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.